Bienvenidos, en este vídeo conoceremos las técnicas que se utilizan para conseguir un ADN recombinante. Empezamos. La técnica del ADN recombinante consiste en introducir un gen que nos interesa dentro de un vector que lo introducirá a su vez dentro de una célula denominada célula hospedadora o anfitriona. En ella el gen en cuestión se traducirá y se sintetizará así la proteína codificada que nos es útil. Además, al dividirse la célula, las nuevas células formadas contendrán también ese gen, generando un grupo celular que contiene un genoma distinto. Las etapas para la obtención son las siguientes. Localizamos el gen que nos interesa que se exprese. Cortamos el gen con enzimas específicas. Preparamos un vector de clonación. Formamos el ADN recombinante, introducimos este en una célula anfitriona, propagamos el cultivo y por último detectamos y seleccionamos los clones recombinantes. Primeramente, se ha de localizar en el ADN el gen específico que nos interesa insertar en otro organismo. Este gen codifica para la característica que queremos que exprese el nuevo organismo modificado. Por ejemplo, que este produzca más hormona de crecimiento para que crezca más rápido y con menos recursos, obtenida de otro organismo diferente. Así, tendríamos que buscar la especie animal que posee el gen interesante, identificar en qué lugar de su genoma se encuentra y seguir con los siguientes pasos. Cuando tenemos localizado el gen, lo que hay que hacer es cortar la secuencia de nucleótidos del gen y lo conseguimos gracias a las enzimas o endonucleasas de restricción. Existen más de 1200 tipos de estas enzimas producidas por bacterias, pero solo algunas son usadas en ingeniería genética. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, las enzimas dentro del ADN reconocen una pequeña secuencia de bases, de 4 a 8 nucleótidos, y el lugar donde cortar, produciendo una hidrólisis del enlace fosfodiéster de unión de los nucleótidos de ese sitio, dando lugar a fragmentos de ADN llamados de restricción. Estos fragmentos de restricción obtenidos pueden ser de extremos romos o de extremos cohesivos. Por ejemplo, la enzima ECO-R1 reconoce la siguiente secuencia separando la guanina de la adenina en las cadenas complementarias. Los extremos que quedan en ambos fragmentos son cohesivos, con bases desemparejadas. Algunas enzimas al cortar no dejan bases desemparejadas como la ALU1, que corta la secuencia siguiente entre la guanina y la citosina, dejando extremos romos. En tercer lugar, preparamos el vector de clonación, que son moléculas de ADN capaces de transportar el ADN extraño e incorporarlo en el hospedador, y realizar copias de su información en el interior de éste. Además de la secuencia de ADN, el vector llevará su propio origen de replicación, para que pueda realizar las mismas copias y se le añada en genes marcadores para poder identificar al organismo modificado genéticamente del que no lo está, como por ejemplo, se añaden genes de resistencia a antibióticos o genes que codifican proteínas fáciles de detectar, e incluso genes que codifican para sustancias que poseen fluorescencia. Los vectores de clonación pueden ser plásmidos, que son moléculas de ADN bicatenario pequeñas y circulares independientes del cromosoma bacteriano con capacidad autorreplicativa, o virus bacteriófagos utilizados para insertar ese genoma en bacterias. También pueden usarse cromosomas artificiales que pueden contener segmentos más grandes de ADN y pueden ser de origen bacteriano o de origen de levaduras. Ahora toca introducir el gen en el vector. Lo que se suele hacer es que la otra molécula de ADN donde se insertará el gen que nos interesa, también sea cortada con la misma enzima de restricción que habíamos utilizado. Recordad que eran como tijeras moleculares, para que así los extremos cohesivos sean complementarios entre sí y puedan unirse por enlaces de hidrógeno. Para insertar de forma permanente ese gen se utiliza la ayuda de las enzimas ADN ligarsas, que actúan en este caso como de una aguja de coser que crea enlaces covalentes para el cierre de las cadenas de azúcar fosfato, dando así un ADN recombinante. Una vez que el ADN ha sido introducido en el vector, se denomina ADN inserto. Ya tenemos nuestro ADN recombinante listo para introducirlo en la célula hospedadora. Los tipos de células anfitrionas son células bacterianas, que son las más utilizadas ya que tienen una alta velocidad de replicación, un bajo coste de mantenimiento de las colonias y son fáciles de manipular. Células eucariotas pueden usarse levaduras para la síntesis de proteínas eucariotas, células tumorales, utilizadas para clonación del transgen, ya que la velocidad de replicación es muy alta y se mantienen los caracteres sin producirse cambios, pues son muy estables. También células de plantas y células animales. Las células utilizadas para insertar los transgenes suelen ser células embrionarias, que al adquirir el nuevo gen y dividirse rápidamente, harán que la mayoría de las células del individuo adulto contengan el gen que nos interesa. Existen distintos métodos para integrar el vector en la célula hospedadora. Por ejemplo, infectando a las células con virus o bacterias que hacen de vector, bombardeando las células con microsferas de tusteno que están recubiertas de ADN recombinante para que puedan integrarse en el ADN, o por electroporación, que son descargas eléctricas mínimas que abren los poros del núcleo para que pase el ADN recombinante. Dependiendo de la célula hospedadora se hará de una determinada manera u otra. Ahora lo que hay que hacer es inducir la división de las células anfitrionas, para que se produzcan también copias del ADN recombinante. Se realiza por distintos métodos dependiendo, como hemos dicho, del tipo de célula hospedadora, si es una bacteria o una célula eucariota. Normalmente se ponen en medios de cultivos celulares específicos para cada tipo. Y por último realizamos la detección y selección de las células u organismos recombinantes. Aunque todo el proceso parece sencillo, la inserción de los transgenes no se da al 100% de todas las células hospedadoras, sino en un porcentaje mucho menor. Es por ello que tenemos que seleccionar las células u organismos que contienen el ADN recombinante de los que no lo contienen. Para ello podemos utilizar ciertos métodos que nos ayudan, por ejemplo, añadiendo las llamadas sondas de ADN o ARN monocatenario, que hibridan con el ADN recombinante o con el ARN mensajero que se transcribe a partir de él. O detectando la proteína codificada por el ADN recombinante, mediante anticuerpos específicos. Usar vectores con genes de resistencia a un antibiótico, en el que en el medio se agrega el antibiótico y suele ofrecer aquella colonia que tenga en su ADN resistencia a él. O utilizando colonias con defectos nutricionales. Se utilizan células, anfitriones, mutantes que no puedan sintetizar, por ejemplo, un aminoácido. Para que la colonia sobreviva, el aminoácido debe ser añadido al medio de cultivo, empleando un vector que lleve el gen correcto para la síntesis de dicho aminoácido. Haciendo crecer las colonias celulares en medios carentes de él, solo crecerán las bacterias que lleven el ADN inserto. Aquí acabamos, no sin antes verlo todo en su conjunto. Repasemos. Primero localizamos el gen que nos interesa que se exprese. Después se corta con endonucleasas. Localizamos el plásmido o cadena de ADN diferente donde se insertará. Se corta con las mismas endonucleasas. Se unen con enzimas ligasas. El ADN recombinante se introduce en el vector. Y aquí, por última multiplicación celular, se obtienen copias. Por último, se seleccionan los organismos que han adquirido y expresado correctamente ese gen exógeno. En el próximo vídeo podrás conocer la creación de bacterias para producir hormonas y la bioremediación. Ya sabes que puedes consultar nuestros materiales en nuestra web y también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!